Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que estés viendo esta presentación. Mi nombre es Bruce Morales y hoy les voy a hablar sobre los colores de la biotecnología. Es importante conocerlos porque estos nos ayudan a clasificarla por diversas áreas. Sin embargo, vamos a iniciar conceptualizando un poco a lo que es la biotecnología, la cual es una de las ciencias que se encarga de la aplicación y la creación de herramientas que involucren la biología, la química y otras ciencias básicas, aplicando sus conocimientos para producir algunos productos o algunos servicios a través de diversos procesos biológicos o con algunos organismos que puedan ser benéficos. Hay que resaltar que la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria y se basa principalmente en la aplicación, por lo que cada uno de estos colores nos ayuda a que veamos o conozcamos en qué área está aplicándose. Iniciaremos con la biotecnología verde. Esta área fue una que tuvo un gran auge desde inicios de la Revolución Verde, en donde surgieron diversos productos que ayudaron a beneficiar el campo principalmente. En ella podemos encontrar la producción de bioplagicidas que han ayudado a combatir diversas plagas y enfermedades usando agentes biológicos como Bacillus turingensis u otras bacterias, con los que han beneficiado algunas áreas del cultivo, al igual que con la producción de los cultivos vegetales y plantas transgénicas, las cuales, aunque han sido causantes de algunas controversias, han ayudado a cubrir la demanda alimenticia. Tenemos también a la biotecnología roja. Esta biotecnología también es llamada como biotecnología sanitaria. En esta se ven involucrados todos los procesos biosanitarios que sirven para la cura de enfermedades. Como ejemplos, tenemos también a lo que es la terapia génica, que involucra la inserción de ciertos genes para aquellos que puedan ser daninos y el desarrollo de diversos medicamentos, en donde se ve involucrado algunos tipos de medicina regenerativa, al igual que el desarrollo de las vacunas, como las que se están desarrollando actualmente. Un área también que puede beneficiar a lo que es la industria alimenticia es la biotecnología amarilla. En ella se involucran todos los procesos que modifican la producción de alimentos, con los que se puede modificar la nutrición o eliminar algún tipo de componente al que se tenga una intolerancia. Entre estos cambios se encuentra presente principalmente lo que es la ingeniería genética, que podemos ver por aquí arriba, la cual beneficia y modifica a algunos organismos. Al mismo tiempo también en la fermentación o la producción de probióticos. Por otro lado, también se ha visto el uso de algunos insectos en donde se puedan obtener algunos recursos, como por ejemplo los gusanos de seda o etcétera, que ayudan mucho. Junto con esta también tenemos a lo que es el color de la biotecnología blanca, que también es llamada como la biotecnología industrial. Y esto se debe a que se encarga a reemplazar algunos tipos de tecnologías que contaminen, buscando algunas que sean menos perjudiciales. Con la síntesis de algunos compuestos que ayuden a producir algunos tipos de plástico o compuestos, que puedan reemplazar ya sea también algunos fungicidas, aplaguicidas o cualquier cosa, en donde estemos generando algún tipo de desecho, buscando que esto sea más amigable con el ambiente. Junto con esta viene un área que es de las que más interés llega a tener, al menos en mi formación, que es la biotecnología gris, ya que en esta área se engloban aquellas que buscan conservar y proteger, sobre todo el medio ambiente, principalmente involucrándose a algunos procesos como la bioremediación, o también algunos microorganismos que puedan realizar algún aprovechamiento o beneficio, o la gestión de algunos desechos, ayudando principalmente a la biodiversidad que se presenta en las áreas naturales. Junto con esta, también tenemos a lo que es la biotecnología de color azul. Esta biotecnología de color azul se basa en aquellos productos que vienen del mar. Esta busca desarrollar diversos productos a través de procesos de organismos que vienen del mar, en donde destacan la producción de enzimas para degradación de algunos compuestos, o descontaminantes de aguas, también el desarrollo de algunos alimentos funcionales y hasta cosméticos. Por otro lado, del otro lado del mar, en el desierto, tenemos también una biotecnología que se conoce como la biotecnología café, ya que en esta se implican procesos que beneficien en el aprovechamiento del agua, en la producción de algunos alimentos, realizando innovaciones en la agricultura, para poder tener sistemas de riego y llevar agua a esos lugares en donde es casi relativamente imposible, como la búsqueda y sobre todo el beneficio del aprovechamiento del suelo. Por otro lado, también tenemos a lo que es la biotecnología dorada. Y esta es una de las biotecnologías que están empezando a tomar mucho en cuenta, porque empiezan a manejar todo lo que se conoce como la genómica funcional, la cual sirve para el análisis de los datos, con los cuales se pueden describir algunas funciones, algunas interacciones entre diversos genes, y va muy de la mano de la nanotecnología, en donde se manipula a la materia a una escala muy pequeña y diminuta, para poder relacionarla o utilizarla en aplicación con otras ciencias. Posteriormente viene otro tipo de color, el cual es uno de los colores más peligrosos y penados en algunos lugares, ya que aquí hablamos de la biotecnología negra. En esta se está hablando principalmente de las que puede hacerse armamento biológico o bioterrorismo con algún microorganismo o algún proceso. Y hay que recordar que el trabajo de esta está bastante regulado y sobre todo penado en algunos países. Por otro lado tenemos también una de las biotecnologías o más bien una de las áreas que se encarga de, más que nada, de revisar y de analizar y sobre todo la bioética de todos estos, o más bien de todos estos tipos de biotecnologías anteriores. Y esta es la biotecnología de color violeta. En ella analizan todas las cuestiones bioéticas, todos los asuntos y de los procesos y de todos los tipos de estudios que se van a realizar posteriormente, sobre todo en aquellos en donde sean de máxima bioseguridad o tengan algún de este tipo de cuestiones. Junto con esto también tratan de checar lo que es la propiedad intelectual, en donde se busca que cada investigador que haya desarrollado algo nuevo e innovador, pues se le dé su respectiva nombre, mención o su, al final de cuentas, su crédito, como se da. Y por último, y no por menos importante, está la biotecnología naranja, la cual es una de las áreas importantes, ya que en estas se encargan de divulgar todo lo que se produce en las demás áreas, con la finalidad de evitar la desinformación y sobre todo que esta no sea una limitante para todos los nuevos productos y todos los nuevos servicios que se están produciendo a través de la biotecnología, sobre todo en que se explique y se dé cierta transparencia a los procesos que se van a realizar y los beneficios que se pueden obtener a través de todo lo que va a realizar la biotecnología. Por eso es que uno no debe de olvidar de que, de cierto modo, las ventajas de este siglo es el desarrollo de todo este tipo de tecnologías que ahorita nos han ayudado a aplicar todos los procesos biológicos que hemos estado entendiendo y comprendiendo. Por lo que no debemos de olvidar los beneficios que nos da la biotecnología y sobre todo el hecho de entender y comprender estos procesos biológicos y al mismo tiempo podamos aplicarlos para nuestro uso y la mejora del ambiente. Así que no olvides suscribirte, dejar tu campanita y tu comentario si esto se te hizo interesante o cualquier pregunta relacionada. Aquí les dejo lo que es mi bibliografía y nos vemos para la próxima.